Te fijos ahí ahorita, Zumbao se encarga de explorar diferentes músicas, diferentes formatos instrumentales. Yo me acuerdo que cuando inició el proyecto, el sueño de Zumbao al principio era como ganar alguna vez un concurso o una cosa así. Y modéstia aparte, pues queremos contar que ya hoy en día Zumbao puede darse el lujo de decir que ya creo que son muy poquitos los concursos que hace falta por ganar, ¿no? Zumbao ha ganado la mayoría de concursos en Colombia de música instrumentales, los festivales más importantes del país. Y bueno, esperamos que disfruten esta versión de Entre Cuerdos. Entre Cuerdos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.